Hola a todos, ¿cómo están chicos y chicas? Sean bienvenidos y bienvenidas a JC Cuber, un video más. En esta ocasión estoy con algunos cuberos, Zahid. Zahid que vino desde Puebla, por cierto. Kit, Esmel, Iram y Víctor. ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por estar aquí. Esto lo dije en mi Instagram y recuerden que pueden ser miembros del canal, esto es esencial. Tú eres miembro, ¿verdad Esmel? Yo soy miembro. Tú también, Gil. Por supuesto. Todos son miembros, ¿verdad? Todos son miembros. Pueden ser miembros ahí, me ayudan muchísimo, es un gran apoyo. Ay, perdón. En este video vamos a hacer algunas preguntas, unas 20 preguntas de speedcubing. Quien aplauda primero va a ser quien responda. Si responden bien tienen un punto, si responden mal tienen medio punto menos. Al final quien tenga más puntos gana un cubo. Así que bueno, ¿están listos chicos? Sí. Pues empecemos. Primera pregunta. Díganme tres speedcubers que hayan tenido récord mundial. Creo que fue primero Esmel, luego fuiste tú bro y luego fuiste tú. Si no, medio punto menos, ¿eh? Tres speedcubers que hayan tenido récord mundial. Uno es Timon Kolasinski en Pyramid, Max Park y Félix Endex. ¿Félix qué? Endex. Pues ni modo, medio punto menos para Esmel. El siguiente concursante es Zahid. Es Félix Endex, Max Barth y Lucas Eter. Es Félix Endex, ajá, Max Barth y Lucas Eter. No confundir Max Barth con Max Parkes. Así que estás bien bro, un punto. Siguiente pregunta, chicos. ¿Cuál es el récord actual de 3x3 con decimales? No me digas quién lo tiene. A ver, ¿cuánto? 366. No, estás equivocado. Vale, Víctor. 3.47. Así es, 3.47. No digamos de quién es porque esa es otra pregunta tal vez. Tienes un punto bro y tú tienes medio punto menos, pero se puede recuperar, se puede recuperar. Vale, siguiente pregunta. ¿Quién tiene récord mundial actual y de dónde es ese chico? ¿Qué fue Víctor primero? ¿Quién lo tiene y de dónde es bro? Es Yusheng Du y es de China. ¿Así es? No, de hecho no. No, sí. Un punto extra. Así que vamos con la siguiente pregunta. ¿Se rieron por compromiso? Dime al menos 10 categorías de la WCA, categorías oficiales. Fue primero Zahid. 10 categorías bro. 3x3, 2x2, 4x4, 5x5, 6x6. Piramines, Square One, Glock, 7x7 y OH. Sí, sí. Son como 15 o 18 categorías en total, entonces sí. Si dijiste todas bien, un punto extra para Zahid. Bien bro. ¿Están nerviosos de Smarty? Sí, estoy bien. Díganme el nombre del primer récord mundial de la historia. El albañil. ¿Quién dijiste bro? El albañil. Bueno, pero hay un albañil por ejemplo, que ¿sabes cuánto tardó en armarlo? 45 años. No, no fue el albañil. Pero te arriesgaste por la comedia, así que tienes un punto. No, menos punto 5. ¿Quién fue el primer récord mundial de la historia? ¿Nuestra lo sabe? Bueno, la respuesta era Min Thai de Vietnam. En el 82 lo rompió. Hizo 22 segundos. Ni modo, nadie ganó puntos ni perdió. Bueno, es mal perdió, pero se arriesgó, se arriesgó por la comedia. Siguiente pregunta. Bueno, aquí ya expolí una pregunta y era cuánto tiempo hizo, así que ya olvidemos esta pregunta. Siguiente pregunta. Dime tres métodos, no sub métodos, para armar el cubo 3x3. Friedrich, eh... Ay, no recuerdo. O sea, no pasa nada. Friedrich, principiante. Si no me equivoco es M... No. El donde se cubra las capas del medio. No, entonces... Esa respuesta equivocada. Pero, ¿quién aplaudió después, Víctor? Vale, vale. Tres métodos, bro. Es principiante, Friedrich y Rouges. Sí, sí, sí. Exacto, principiante, también llamado Sinkmaster. Así que, estás en lo correcto, bro. ¿En qué año fue el último mundial de speedcubing y dónde? Pues es tu primero otra vez, bro. Fue en 2019 en Melbourne, Australia. ¿Así es? No, de hecho no. No, sí, sí fue ahí. Punto extra. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosos? ¿Quieren un descanso o un break? No. Pregunta número 9. ¿Qué cubo se inventó antes que el 3x3? ¿Quién fue el primero? No sé si vieron. Vamos a verlo en cámara lenta. Por 3. Pues sí, al parecer fue Saeed. Lo siento, Hit. ¿Qué cubo se inventó antes, bro? El 2x2. Así es, el 2x2 por Larry D. Nichols en el año 70. Muy bien, bro. Un punto extra. Hit, lo siento. En este momento, Víctor y Saeed van empatados con 3 puntos. Así que los pueden alcanzar. Quedan como 8 preguntas más. ¿Cuántos años tiene Erno Rubik? Inventor del cubo 3x3. 70, 75, 76. Yo escuché primero aquí. 76. Así es, 76 años. Nació en julio del 44. Vas muy bien, bro. Vas muy bien. De hecho, él había perdido un punto entero. Luego ganó un punto y ya ganó otro punto ahorita. Así que casi los va a empatar. Di cuatro marcas de SpeedQ. Uh, está muy difícil. ¿Cómo lo hacemos? Pues supongo que un disparejo. Quien salga primero es el que adivina. Disparejo. Nadie se sale, nadie se sale. Otra vez, otra vez. Disparejo. Nadie aún. Se va a salir alguien. Disparejo. No. Ah, el Snell. A ver, confío en que puedes adivinarlas, bro. Y bien dichas, o sea, tienen que ser bien dichas. ¿El Valt? No, bro. Bueno, esa es una submarca. Vamos a decir que la tienes correcta. Si dices tres más, sí son marcas, ¿vale? ¿Rubik? Sí, Rubik's. ¿Gan? Exacto, ¿Gan Cube? Y el Oxo Cube. No, no se llama Oxo Cube. ¿Una oportunidad más? O sea, un nombre más. Este... Sí me lo sé. El Cubo Sánchez. No, pues casi, casi. ¿Se quieren un disparejo entre los cuatro? Disparejo. Dejo. No disparejo. No, disparejo. Ah, Hit. El buen Hit. ¿Gan? Ajá. ¿Senshou? Sí. ¿Moyu? Ajá. ¿Una de la vieja escuela, sabrás? ¿Cuál? 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 B-Cube. Así es, B-Cube. Hit, pues tiene cinco puntos extra. Nada, es cierto. Tiene un puntito y es un punto cinco menos, pero se puede comparar todavía a la Snell. Vale, siguiente pregunta, chicos. De los tantos sumétodos que hay, díganme dos para tres por tres. Para primero, eh. ¿Para tres por tres? Z-B-L-L y L-L-L. No, sea exactamente así, pero si quieres, intenta pensarlo bien para que lo adivines. Si no me equivoques, es Last Layer. Bueno, termina Last Layer, pero es que no recuerdo. Es el que tiene como mil tantos métodos. ¿Sí, ese de cuál hablas? Sí, sí, sí. Apenas lo subiste al canal. No, yo creo que ya se acabó el tiempo. ¿Quién fue después, Víctor? No, Z-B-L-L y Friedrichs reducido. No, Friedrichs no es un sumétodo. ¿No? Es un método. Es parte del método, Friedrichs, normal. Lo siento, bro. Es Z-B-L-L y... No, no, es el otro. Ya es todo, güey. No, bueno, pues tienen medio punto menos todos. Hay muchos sumétodos. ¿Qué pasa, chicos? Hay como 10 sumétodos en el canal. Winter Variation, One Look Glass Layer, el que decías. One Look Glass Layer. Z-B-L-L. Y bueno, hay demasiados. Todavía quedan pocas preguntas. ¿Cuántos casos tiene cada parte el método SIFO? Método más popular del mundo. ¿Tú? ¿Te arriesgas, bro? Sí, me arriesgas. Bueno, y luego es Mel, si no lo sabe. De F-2L son 47 casos, de O-L-L-41 y de P-L-L-21. Ahí vinaste una, bro. No te voy a decir todavía cuál es. Pero si quieres tú es Mel Intentar. No, ya no quiero. Ya no quiero. Medio punto menos, bro. Estuvo chido que te arriesgaste. F-2L 42 casos, O-L-L 57, P-L-L-21. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cuántos récords mundiales ha roto el buen Félix Endex? ¿Endex? Más de 120, menos de 120. Más de 120. Así es, más de 120, 121 récords exactamente. Así que HIT tiene un punto extra. ¿En qué año el canal JSC Cuber se inauguró? 2013. No, 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 no. Medio punto menos, pero vamos a ver qué dices ahí. 2014, ¿no? No, empecé a subir videos en 2016 seguido, pero en 2009 se inauguró. 2009. Entonces, es un canal viejito. Vale, chicos, pasándome en cuánto promedian, les voy a pedir que con su cubo principal, si es que lo traen, si no les presto uno, armen el cubo en menos de lo que suelen promediar. Les voy a dar un tiempo específico. Si lo arman en eso o en menos, tienen dos puntos extra. Y eso puede ser la diferencia en que ganen o no. Entonces, digamos, si Víctor promedia sub 35 y le pido hacer un 32, por ejemplo, y lo hace, tiene dos puntos extra. Y así con todos. Así que vamos a empezar. Vale, bro, pues me dices que promedia es 35, sub 35, así que te parece si un solo intento por cada persona, te haces 32 o menos, pues tienes dos puntos extra. Aquí tengo el cronómetro. Pues cuando llegas, bro. Vale. Una, dos, tres. Tienen que poder con la presión porque voy a hablar entre cada solve. También voy a decir el tiempo para meter presión. Van 15 segundos de 32. Sí se puede, sí se puede. Van 29. Sí puedes, bro, sí puedes. Ok, 33, bro. Fue 33. Pero lo adiviné, lo presioné un poco tarde, así que digamos que es 32 alto. Es 33, 21. Y en lo que reaccionaba, pues sí fue como 1.5 porque me alenté. Pues tiene dos puntos extra. Siguiente competidor, Smell. Promedia sub 40. Entonces, te parece un 37. Un 37. Un intento nada más. Tienes aquí una mosca. Voy a ponerte presión con el tiempo y todo, así que mucha suerte. Cuando digas. Una, dos, tres. Van dos segundos. Vamos aquí a esa cara blanca. Primera capa casi terminada. Aquí podré perfectamente aplicar el BL. 28 segundos de 37, eh. Aplica todo lo que te enseñé, bro. ¿Se está el BL? No, ya no se pudo. Ya van 40 segundos. Como 46, 47. Fue un buen intento, fue un buen intento. Las risas no faltaron. Las risas no faltaron, así es. Sub 15. Pues sub 15 es complicado. Un 14, ¿les parece? Un 14. Cuando tú digas hit. 14 segundos, vale. Dos, tres. Empezó el cronómetro. Vemos aquí que hit promedia 15, pero tiende a ponerse nervioso. Sin embargo, va muy fluido. Un OLL muy sencillo. La F. Uy, perfecto. Fue un 13. Así que se pidió un 14, así que. 12.90. Sí. Muy bien, muy buen tiempo. Vale, el siguiente y penúltimo competidor, Iram. Promedia sub 25, así que te parece un 23. Ya estaré vuelto el cubo. Puedes inspeccionar lo que quieras. Cuando tú me digas, ¿eh? Vale, una, dos, tres. Empieza el cronómetro. Iram está temblando un poco, lo cual es muy normal. No, vemos que se equivocó en la cruz. Un error que se puede costar la vida. No, bro. Va 25 ya. ¿Cuánto promedia sub 25 usualmente, no? Sí, bueno, en AVG100 he hecho 22. 22 bajo. ¿Y qué pasó ahorita? ¿Te pusiste muy nervioso? Sí, un poco. Me falló la cruz. Bueno, muy bien, bro. Ahorita, de todos modos, decimos los premios. Vale, el siguiente competidor es Zahid. Promedia también sub 25, así que también un 23. Una, dos, tres. Aquí vemos si a Zahid le molesta el sonido del avión. Van 14 segundos de 23, así que parece que lo va a lograr. La V, aprendía del video de JS. ¡Uy! 20. 20, así que se pudo. Dos puntos. Vamos a ver si ganaste, pero mínimo sí segundo lugar. Ahorita decimos los puntajes. Vamos a decir de quinto a primer lugar. Quinto lugar, Esmer, con menos dos puntos. Pero se arriesgó por la comedia, así que se gana un aplauso, ¿no? Todo chido, todo chido. Cuarto lugar, Hiram. Tuvo varios puntos, pero se le bajaron también otros por algunos errores. 0.5. Al final se puso nervioso, pero estuvo muy bien, bro. Tercer lugar, Zahid. 3.5 puntos. 3.5. Estuvo muy bien. Segundo lugar, Hit. 4.5. Y por último, Víctor, que casi no se equivocó. Según yo no se equivocó. Y de hecho tuvo los dos puntos extra de los OVs, que si no los hubiera hecho, hubiera quedado en tercer lugar. Felicidades, Víctor. Felicidades a todos. Hay un 6, un 5. Dos, dos por dos, gama alta. Uno base blanca y uno stickerless. Son de los más chidos. Y un 4x4, gama alta. ¿El 6x6? El 4. El 4x4. Stickerless tight, bro. ¿Tienes la elección de dos cubos, gama alta? ¿O un 5x5? ¿El 5x5? Vale, bro. ¿Cuál le dijiste, bro? ¿Cuál le dijiste, Hiram? ¿El stickerless? ¿Vale? Pues el último, el Bushia, para el buen Smell. Que igual es un buen 2x2. Creo que no tienes 2x2, ¿no? No. Así que, bueno, ¿cómo te sentiste? Bien, me sentí un ganador. Chicos y chicas, me despido. Muchas gracias. Esto fue un gran video y esperemos que hayan más retos en la calle con el tiempo. Así que, bueno, buenos giros. Buenos giros. Buenos giros. Pues ya, este, denle los cubos, ¿no? No, 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 no.